Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Fabricio Mora, que conocimos hace tiempos y compartimos con él muchas conversaciones políticas también. Y bueno, por eso empezamos a conocernos, conocernos, y de ahí yo creo que viene también un poco esta invitación. Entonces quería agradecer a Fabricio Mora, pero todo el colectivo Faro y todos vosotros que estáis aquí en este momento para escuchar, hablarme sobre el contexto, decimos internacional, de la desinstitualización. Mi compañero Fernando Casado va a adentrarse sobre la cuestión ecuatoriana y yo voy a hablar más bien sobre la cuestión latinoamericana en general. Antes de todo, yo hace cinco años vine a Ecuador con una proposición de vuestro ex gobierno para poder estudiar el sistema de educación superior que estaba siendo reformado. Entonces necesitabas de varias evaluaciones para ver cuáles eran los puntos críticos y dónde se podía intervenir. Y el objetivo principal de la beca, entonces también de mi aportación al gobierno, fue la disminución de desigualdades sociales a través de la educación superior. Bueno, para mí, que estudiabas estos temas en Europa y eran bastante abstractos, ver que estos temas se podían fundir con la sociedad civil y con la sociedad política, para mí era un sueño. Entonces vine aquí de soñador y me llevé atrás como el ideal de la revolución ciudadana, que era un ideal de sueño. Iba a entrar en un proceso político y revolucionario ya formado y que se tenía que ampliar. Teníamos que ir adelante con este proceso para finalmente luchar en contra y depelar las injusticias sociales y las desigualdades sociales. Esto era el objetivo por el cual he venido aquí y yo estaba encantado de la vida con esta propuesta. Bueno, este sueño no se ha apagado, ¿no? Este sueño tuvo un golpe, se ha parado un poco, en este momento vivimos una pesadilla. Pero como decía Zizek, la causa de los revolucionarios no pueden ser causas perdidas. Todas las causas sirven y todas las causas sirven para la justicia social. Entonces, aunque parezcan perdidas, aunque nos parecemos que estamos en un momento donde no estamos encontrando el norte, en realidad no es así. Lo que se vivió y lo que se hizo en las últimas décadas, en los últimos años, y también en la década de los noventas aquí con los movimientos sociales, fue un progreso desde el punto de vista de las subjetividades políticas que dio resultados. Estos resultados se vieron y están bajo los ojos de todos, ¿no? Y entonces yo creo que en esta pesadilla que nos hemos encontrado, como decía el presentador, yo era director de investigación de CISPAL, también nos hemos encontrado dentro de la pesadilla de la persecución, ¿no? Fuimos perseguidos y mi compañero Fernando Casados va a explicar mucho mejor porque es un caso eclatante, ¿no?, de persecución. Entonces fuimos despedidos, pero no solos, no se respetaron nunca nuestros derechos y también nos clavaron algunos procesos judiciarios sin ningún fundamento, ¿no? Entonces estas pesadillas en realidad esconden, no rabia, no esconden odio, sino esconden orgullo que las cosas se hicieron bien. Y es probablemente porque las cosas se hacen bien que la burguesía, las clases altas, no quieren absolutamente perder sus privilegios. En estos diez años, o mejor dicho, en los últimos quince años en Latinoamérica, en muchos estados se han luchado en contra de los privilegios de las élites. Uno de estos estados principales fue Brasil. Brasil es nuestro estado guía en el momento en que queremos enfrentar el gran imperio, ¿no? Que sea el imperio de Europa, que sea el imperio de China, o que sea el imperio de Estados Unidos, solo juntos, como integración latinoamericana, podemos competir y podemos hacer un sistema integrado para también luchar en contra de estas desigualdades. Recordamos siempre que un revolucionario no lucha para las instituciones, no lucha para la escuela, no lucha para la universidad. Porque estas cosas las encontramos también en el neoliberalismo. En el neoliberalismo tenemos escuelas, en el neoliberalismo tenemos hospitales, y en el neoliberalismo tenemos también otras instituciones, solos que no podemos accesar, solos que estas universidades son para las clases altas, solos que las escuelas, bueno, son las escuelas rurales, ahí, perdidas, justo. Entonces, el neoliberalismo, claro que nos da servicios, pero no a todos. Nosotros tenemos que luchar contra estas injusticias, contra estas desigualdades. Y si el paso es reinstitucionalizar, lo haremos. Si el paso es luchar, lo haremos. ¿Justo? Entonces, dentro de un panorama más amplio, en los últimos cuatro años, sobre todo, desde 2015 más o menos, o desde 2013, mejor dicho, se viene planeando lo que estamos viviendo en este momento. Parece a veces que todo lo que estamos viviendo es inmediato, se está forjando ahora. En realidad es un plano, que podemos llamar Nuevo Plan Cóndor, pero podemos llamar también de otra forma, bien estructurado, que parte de algunos principios. Este plano cambió en el tiempo, porque también cambiaron las correlaciones de fuerzas, sea en el imperio, sea en Estados Unidos, y sea también en Latinoamérica, justo. Pero desde 2013, la estrategia de Obama era empezar a golpear lentamente, pero constantemente, los gobiernos progresistas de la región. Desde un punto de vista de la comunicación, se utilizaba y se empezó a utilizar ataques con nuevos medios, como pueden ser el Twitter, el WhatsApp, etc. Ataques con memes, ataques de descrédito, ataques de persecución mediática, la podemos llamar. Y esto era muy visible en Brasil en 2013. Y hasta 2015, se armaron tantos protestos, tantos protestos, que el Partido de los Trabajadores tampoco conseguía bien identificar de dónde venían los ataques. Pensaban que eran movimientos sociales de izquierdas que no estaban bien alineados, o pensaban que eran opositores internos, etc. Pero realmente era la derecha que se estaba reconfigurando bajo los movimientos en contra de la copa. Entonces, la famosa generación Brás, la generación que bajaba la calle para protestar, realmente era una generación reaccionaria, que lo que quería era reempoderarse de sus viejos poderes. Desde un punto de vista más estructural, todos estos vinos con la baja del precio del petróleo. Normalmente nosotros pensamos que los precios bajan y suben porque hay un mercado que lo baja y lo sube, como si este mercado es un personaje inexistente, como si es un dios que está ahí, o un fantasma que mueve los números. Bueno, realmente no es así. Para poder bajar el precio del petróleo, lo que se hace es una especulación a priori. Se decide cuánta cantidad de petróleo poner, inyectar en el mercado. Pero no había tanta cantidad de petróleo y el precio estaba aún alto en Latinoamérica. ¿Qué hizo el señor Obama? Rompió un embargo que duraba para Estados Unidos cerca de 35 años. Se fue a Irán y dice, mira, si tú haces un paso atrás con el nuclear, puedes inveter por los próximos cuatro años cuánto petróleo te da la gana en el mercado. Consecuencia, el mercado de petróleo se inundó y el precio bajó. Este precio fue quien estuvo a la base del golpe que estamos viviendo en este momento. O sea, 2015, 2016 y 2017 fueron los años que nosotros pagamos un acuerdo que hizo, o una firma que puso el señor Obama con Irán. Entonces, una vez haber desestabilizado las economías del continente, no podían, de todas formas, tomarse las instituciones. Había algo que no funcionaba. Paradoxalmente, Latinoamérica siempre tuvo tradiciones de desinstitucionalizar, más que institucionalizar. Pero en nuestros estados, sobre todo Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, se han fuertemente institucionalizado en los últimos años. Y esta institucionalización no se puede borrar de una, en un momento. Entonces, cuando veían que el precio del petróleo bajaba, las instituciones que se coordinaban entre sí lograron parar la falla, lograron parar la emergencia. Y entonces, aquí, por ejemplo, logramos que, bueno, aquí se logró que Llewellyn Moreno fuera reelegido, gracias a esta gran obra institucional que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana. De mantener, decimos, el presupuesto del Estado es bastante inalterado, no obstante tener una cuerda al cuello, que era propiamente este famoso precio del petróleo. Pero también Brasil. Brasil no lograron desinstitucionalizar, ¿no? Y lo que tuvieron que hacer es proponer un golpe institucional. Yo creo que, más o menos sabemos, y es acertado históricamente, es que a Dilma Rousseff le dieron un golpe dentro de su mismo parlamento. Y entonces, desde ahí, lo que se movió fue propiamente una nueva forma, en Brasil sobre todo, una nueva forma de hacer política y una nueva forma de imposición política. Brasil finalmente se desinstitucionalizó con Dilma Rousseff, con la salida de Dilma Rousseff, y con la entrada de un nuevo títere, que era Michel Temer, sin ningún tipo de apoyo popular, si no era un tecnócrata de los viejos partidos, puesto ahí, propiamente para llevar adelante las reformas que iban a desinstitucionalizar el país, que eran tres reformas, la de siempre, flexibilizar el mundo del trabajo, el mercado del trabajo, esto significa simplemente precarizar, crear una situación en que tu trabajo ya no te da el sustento para poder formar tu vida, sino el trabajo más allá, no es para nada este sustento, sino el trabajo lo que es, es un chantaje de horas en que tú tienes que ir a trabajar, pero al mismo tiempo no estás seguro que el día siguiente lo puedes seguir tu trabajo mismo, ¿no? De otro modo, la reforma fiscal, la reforma fiscal es importantísima, tanto que fue el núcleo que empezó a destruir al mismo Temer y que servía propiamente para garantizar la ganancia a las clases más altas, ¿no? Pero sobre todo, que lo que estamos viendo también aquí, la venta de los activos del Estado, si por 10, 15 años hemos invertido todos juntos con nuestro dinero, con nuestros fondos de todo el pueblo para formar hospitales, escuelas, universidades, pública, con accesos para todo, ¿ok? Ahora no tenemos más cómo invertir porque simplemente estos gran activos del Estado están siendo, lo quieren vender, lo quieren privatizar. ¿cómo se privatiza? Simplemente diciéndoles que algo no funciona, ¿no? Entonces, si yo construyo un buen aeropuerto gigante con el dinero de todo, después digo, bueno, esto no funciona, hago una campaña mediática para destruir el objeto que yo he creado que realmente me genera una ganancia, pero el pueblo, bueno, le digo que no, para nada, que es una pérdida, entonces lo vamos a vender a nuestro empresario que lo compra a un precio súper barato, ¿no? Entonces, esto fue, esto es el problema de Brasil que en dos años se vio, perdió su gran empresa petrolera, la Petrobras, que está siendo dividida en miles de trozos y vendidas, perdió su inmenso jacimiento de petróleo que se encontraba hacia afuera de Río de Janeiro en el mar, ¿no? y sobre todo perdió las universidades que están siendo cerradas algunas y todas privatizadas, el Banco de Brasil que está siendo privatizado y que se le quitó el poder que tenía antes y perdieron los aeropuertos, perdieron las industrias de aviones que es la Embraer y ahora no tienen prácticamente industrias estratégicas en sus bolsillos. Un Estado que no tiene capacidad de poder ir a contratar o poder ir a tomar medidas con otros Estados no es un Estado que tiene activo, no es un Estado que tiene ningún tipo de poder y es un Estado que se quedará siempre subalternos respecto a otros Estados. ¿Por qué tan importante entonces hablar de esta cuestión de Brasil para aterrizar a Ecuador? Porque propiamente pensamos aunque mirando el local parece algo excepcional porque realmente hace parte de un plano más grande porque realmente lo que ha pasado a Lula parece mucho a lo que ha pasado a Jorge Glass porque realmente lo que ha pasado a Dilma parece mucho a lo que ha pasado a muchos políticos de aquí o no solo políticos también académicos personas de la sociedad civil que han perdido su posición como si cada uno de nosotros le hiciera un pequeño golpe en su ambiente de trabajo en su hospital si es médico en un hospital si es un académico en una universidad si es un técnico de un ministerio en el ministerio y etcétera ¿no? etcétera entonces estos gran planos no podrían ser llevados a cabo en Brasil ¿por qué? porque Lula prácticamente tenía el 60% de votos si se iba a votar el día anterior a su 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 y entonces Lula tendría que ser el presidente electo él es el legítimo presidente que está en la cárcel ¿no? no podían no podrían poner Lula o no podrían dejarlo libre porque sabían que iban a perder el poder ahora todo se sabe porque salió el cable de Intercept y finalmente hemos podido ver lo que todos realmente sintuíamos que la justicia en este caso estaba comprada que el mismo juez era el mismo procurador o sea quien te acusa es el mismo que te enjuzga y entonces sabemos muy bien que aquel fue un plano como nosotros que hemos seguido las cuestiones de Ecuador sabemos muy bien también que con el viejo consejo de participación se hizo un plano para poder para poder tener fiscalía junto a control la justicia entonces el acusador siempre es quien te va a juzgar y sabemos muy bien también que todo se movió gracias a los cables dados por Odebrecht nos pueden engañar y nos engañan muy bien pero de otro tenemos nuestros conocimientos que si lo compartimos quizá es un poco más fuerte o se hacen un poco más fuertes y nos nos deja la espalda para que nos apuñalen con los mensajes mediáticos entonces decimos con estos quiero acabar no hay y no hay una revolución que no se haga con la comunicación también poder comunicar lo que es la revolución y si nosotros no tenemos los medios de comunicación tenemos nuestros medios que son nuestras palabras nuestra dignidad para poder ir y a cada calle a cada comunidad a cada persona partiendo de nuestra familia de nuestros abuelos de nuestros amigos y empezar a convencer la gente con datos con argumentos con fuerza porque no podemos esconder el sol con un dedo no es tan fácil esconder el sol con un dedo por cuanto los medios de comunicación intenten cerrar el sol el sol nunca lo podemos esconder con un dedo entonces no tienen todo el poder ellos porque el poder aún está con nosotros gracias aplausos aplausos con un dedo Gracias por ver el video.